Hola estrellas, espero que estén muy bien. Yo soy Lupita y bienvenidos de nuevo a mi canal. Con este video comenzamos la temporada de los videos con temática de tutoriales para el 14 de febrero. Estaba buscando hacer un regalo que fuera económico, fácil y que los materiales probablemente ya los tuviéramos en nuestra casa para que fuera muy sencillo y de alguna manera poder reutilizar. Espero que les guste y comencemos. Lo primero que vamos a necesitar es una rama de preferencia tamaño mediano. También vamos a necesitar listón, yo utilicé este pero tú puedes utilizar el que tú prefieras. Vamos a necesitar también un jarrón, pero tú lo puedes sustituir con lo que tú desees. También necesitaremos hojas secas. Yo voy a utilizar revistas para encontrar pequeñas animaciones de acuerdo a lo que le gusta a la persona a la cual se lo voy a regalar. Tú puedes imprimir sus cosas favoritas. El punto es que cada animación represente algo de la persona. Voy a utilizar cartulina y pegamento para darle resistencia. Ya que tengamos nuestras animaciones elegidas, vamos a proceder a pegarlas en la ramita con silicón caliente para evitar que se caigan. También voy a añadir pequeños mensajitos para la persona. Y ya que tengamos nuestras animaciones de acuerdo a lo que le gusta 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 a la persona. Voy a acomodar las animaciones en el lugar deseado. Ahora vamos a añadir las hojas al jarrón. Ya que tiene todas las hojas voy a poner un pedazo de washi tape para pegarlo. Y ya que tiene todas las hojas al jarrón. Ahora con el listón voy a hacer un pequeño moño. Y listo, así es como nos quedaría. Díganme en los comentarios qué les pareció. Y listo, así es como nos quedaría. Bueno, así es como nos quedó. La verdad a mí me gusta demasiado, siento que va mucho con mi estilo. Y podemos adaptarlo de acuerdo a la persona que se lo vamos a regalar. Y bueno, estrellas, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si llegan a recrear este adorno, déjenme en los comentarios a quién se lo regalarían. El saludo del día de hoy es para Javis Ramírez. No se olviden de brillar y vibrar, vibra muy bonita. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.